En el inicio de este acto los invitamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por Charo Bogarín, acompañada por Ricardo Prost. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Al gran pueblo argentino ¡Salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino ¡Salud! ¡Al gran pueblo argentino ¡Salud! 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 ¡Salud!